Los dinosaurios forman parte de nuestro colectivo imaginario, a pesar de que sí existieron, son seres casi mitológicos que junto a otras grandes leyendas como Nessie o el Kraken, aparecen solamente en las películas que vemos. En realidad, es confuso fantasear con una convivencia entre humanos y dinosaurios, pues lejos de ser algo significativo, suena aterrador. ¿Qué es el animal? El animal es clobiodon rod, y del grupo pterosaurio, este reptil volador tenía una altura de casi 2 metros y enormes alas. Sí. Este era un animal grande para el medio de la Urasia, a 2 metros, a 2 metros, a 1, a 2 metros. Arroba Marquiton. December 20, 2018. Según los expertos, esta especie poseía unos siniestros dientes que medían alrededor de 26 milímetros que parecían cuchillas. Ató el planeta, junto a los dinosaurios más famosos y parecía una imponente javiota. Los especialistas Micaeolo Sullivan y David Martílle explicaron que, probablemente era una gaviota o alguna criatura parecida a una golondrina marina, un volador costero que atrapaba peces y calamares con sus enormes dientes, tragándolos enteros. Es muy interesante la historia de estos animales, pero por nuestro bien, concluimos que se ven bonitos solamente en los libros, los museos o las películas porque como vecinos no creo que fueran muy amigables, sino pregúntale a Godzilla que casi destruye Japón. Con información de El Debate, Twitter y YouTube, fotografía especial, fotografía del texto, soy, Chile, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!